Chusico, la vaina está... está ruda ahí pues, porque... ¿qué es lo que pasa? Ya se están descubriendo ya más especies de elegidos, la cual la gente se está dando cuenta y cada quien está empezando a cambiar dependiendo del estado de ese elegido. Tenemos bastante que hablar hoy, hoy vamos a hablar de los 10, de los 10 tipos de elegidos y bueno, primero lo primero, tenemos bastante que hablar hoy, vamos a respirar, a elevar la frecuencia, a elevar la energía, que otra cosa estamos haciendo, a elevar la vibración, que otra cosa estamos haciendo, a elevar, hay que absorber ese prana. Uff, qué sabroso, se orgamos ahí pega con todo, uff, wow, sabrosa esa euforia. True Seekers. Bueno, entonces bueno, como les vengo diciendo, hay 10 tipos de elegidos que hoy en día ya están empezando a manifestarse, están empezando a descubrir tal cual quienes son. Bueno, bueno, no todos, depende del estado, ¿no? Y eso se lo voy a explicar ahora. Este, el primer, el primer elegido viene siendo el libertador, el que pelea por la libertad de otros, el activista o el activista, ¿verdad? Este, este elegido, True Seekers, es el que habla a través de, 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 de muchos, de muchos medios y se da cuenta de que, de que está libre y quiere liberar a otros y la forma de hacerlo es, es propagando la, eh, la conciencia, este, esparcir, eh, conocimiento y sabiduría a otros para que se den cuenta quiénes son tal cual. Ah, y también tengo que hablar de misiones, voy a hablar de misiones, ¿verdad? De, de estos elegidos y la misión de los elegidos, ¿verdad? De este elegido número uno del, del activista o, o libertador viene siendo de liberar a otros al que más, al que más pueda y por, por medio fácil, no hay lío. Eh, ok, el, el segundo, eh, el segundo elegido viene siendo el, el infiltrado, eh, estos, estos infiltrados en el Matrix o, bueno, actúan como espías, pero al mismo tiempo no están seguros de dónde están parados porque están, están, ellos saben un poquito de, de, de que hay mucho más afuera de, del Matrix, pero todavía están en el Matrix. Hay como eso, estos, eh, banqueros, es como, este, eh, trabajan en la, en la medicina, en la oficina, entre otros lados, ¿no? Eh, un ejemplo que les puedo dar es como Ken West Ken West o, o, o Morgan Freeman Eh, estos, estos, estas celebridades, ellos trabajan en, en el Matrix y están un poco, ellos, ellos tienen sabiduría, pues, de que, eh, hay algo más afuera del, del Matrix como tal. Es decir, tienen un pie adentro del Matrix y tienen un pie afuera del Matrix. O sea, eh, hay, hay mucha gente así, True Seekers. Bueno, el tercero viene siendo, eh, el, el elegido que no encaja. Estos, estos elegidos, True Seekers, ellos, ellos no, ellos son nacidos, ¿verdad? Y, 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 y no, no, no encajan en, en ningún lado donde, donde cae. O sea, eh, tratan de, de encajar con, con el medio ambiente, con el Matrix y tal. Este, pero no, nunca le funciona tal cual. Este, tiene problemas para encajar, así, así sea con las personas, así sea con la forma de ser de las cosas, así sea con el reglamento. Este, eh, porque lo hace muy, muy complicado para ese elegido. Este, la misión de este elegido viene siendo el, el terminar de crear su propio mundo. La cual él de por sí, aquel de por sí pueda encajar Y discúlpame, se me olvidó la misión que tiene el infiltrado El infiltrado, la misión del infiltrado viene siendo el ayudar a otros A decidir si quedarse, a definir el camino de otras personas, de otros De terminar de salir del Matrix o de quedarse en el Matrix Ellos brindan ese soporte, esa es la misión de ellos Discúlpame esa Los cuatro, el número cuatro El elegido es sanador Es el que cura, el que cura y sana Y también está el purificador El purificador, el sanador, trabajan los dos tal cual Estos son elegidos Que son expertos en hacer medicina a base de plantas Y tienen muy buenas propiedades curativas No solamente utilizan plantas Sino que utilizan sonidos, vibraciones Utilizan modos visuales Imágenes visuales, colores y entre otras cosas Y la misión de este elegido True Seekers Es el curar a aquel Que se tope en su camino Que también enseñara a otros También les gusta enseñar a otros Médicos, doctores Que están fuera del Matrix Ayudar a otros En forma contundente Y mantener un pueblo sano La hermana da sana True Seekers La quinta El quinto elegido True Seekers Es el que Bueno, los quintos elegidos Son varios Es el destructor El destructor True Seekers Es aquel que Que actúa como un rebelde Actúa Como que Puede actuar como un Robby Who Puede actuar como Es básicamente aquel que Que no les gusta una regla Un reglamento del Matrix Y se encarga Con todo su poder de destruirlo De alguna forma También Este Hay Destructores Que El simple hecho De asomarse en un lugar Correcto Pueden destruir Malas intenciones O intenciones Que no van a servir Al público Y entre otros Este Estos son Elegidos Muy muy fuertes Y Pueden Este Por ejemplo Están En una situación Amponil ¿Verdad? Y Ellos pueden Destruir La La Tentación O la La intención De De los Ampas De Matar a otros Y entre otras cosas O robar Pueden destruir Hasta la intención Interna De De cierta De ciertos seres Malignos ¿Verdad? Inorgánico Como quien dice Este Y la misión De estos De estos Destructores Son Para Son Destruir Lo que está En el matri Para que otros Vengan Y O sea Para que otros Seres orgánicos Seres Naturales Puedan Puedan crear Su mundo Tal cual ¿No? El sexto El sexto Viene siendo El arquitecto El arquitecto True Seekers El arquitecto Son ellos Que ellos Pueden Este Diseñar Diseñar Por pagar Sabiduría De la Sabiduría Sana A través De 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 Sus Herramientas Ya sea Por el Arte Ya sea Por Pintura Ya sea Por Música Ya sea Por Este Comiquitas Entre otras Cosas Mensajes Simbología Y El arquitecto También Tiene La La fama De poder Editar Lo que pasa Durante el Día Como Hace Su día Y como Va a ser Su Medio ambiente Pueden editar Todo esto Por ejemplo Mi casa True Seekers Yo Arquitecto De este lado Y Diseñé Mi propia Oficina Y Empecé A poder Hacer Mis Hablas Poder Liberar A otras Personas Liberar A otros Elegidos Hacerles Darles Cuenta Que ellos Están Activos Y Así Que Hay Un Matrix Ok Hacerles Darles Cuenta De quienes Son Tal cual Y Darse Cuenta Darse Conocer Con su Ser Superior Ok Muy Importante True Seekers Exacto La misión De un Arquitecto Viene Siendo A enseñar A otros Este A través De su Creación Creaciones Creación O creaciones A través De su Legado True Seekers El poder Enseñar A otros El poder Este Ser Libres Tal cual Que Que pueden Ser Igual De Arquitecto Pueden Ser Este Pueden Ser Fuertes Son Más Fuertes De lo Que son Ok Muy fuerte Esa True Seekers Eh Bueno La Número Siete True Seekers Se llama El Mochilero El Mochilero O el que O el que O el corre Caminos Ese Se va Mira Ese Se da cuenta De que No le gusta Una cosa Ay no Cuño O sea Llega a un país Y se dan cuenta De que Hay mucha corrupción O X Este se va Se va del Del país ¿Verdad? Yo también fui así O sea Antes Anteriormente ¿No? Yo me doy cuenta Una vaina Nadie me cree así Trata de explicar A otros ¿No? De mira Que esto es lo que va a pasar Mira Yo le sugiero Que se vayan para otro sitio Entre otras cosas ¿Verdad? Oye mira Vamos a vivir mejor Vamos a vivir más estable En tal sitio En tal país En tal país Y se va ¿No? Ey Hay mucha gente Que no va a poder Escuchar Que tal Bueno Se va solo Ese elegido Se va solo Se agarra su mochila Su vaina Se prepara Y se va para otro lado Y ya pues Empieza a vivir ahí En otro sitio Y hace el mismo ciclo Hasta conseguir un sitio Donde ya paz Donde ya Estabilidad Y entre otras cosas Es muy 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 importante Para el True Seeker ¿Verdad? El mochilero True Seekers La misión De este mochilero De bueno De los mochileros Elegidos Son aquellos De que se Poder avisarle A quien sea Y que coye Mira Esto es lo que va a pasar Esta vaina no cuadra Mira Me voy Me voy Corre camino ¿Me entiendes? Así de sencillo Ellos hacen así Este Y también Hacer contacto Con Madre Gaya Alvin Lardilla Lo sabe Ese tal por ahí No Odiéndola Bueno Entonces como les vengo diciendo Hacer contacto Con Madre Gaya Sus creaciones Este Cosas espectaculares En la naturaleza Sabiendo que En la naturaleza Como tal Este No hay wifi Pero si hay conexión O sea Es muy importante Es a True Seekers Y bueno También estamos viviendo En un mundo Tan falso Que la verdad En su actualidad Asusta 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 a la gente True Seekers ¿Ok? Bueno Este La número 8 Viene siendo El seguidor de Gaya Este es un tanto Se parece Es muy similar Al mochilero ¿Ok? Similar al mochilero Pero La única diferencia Es que Este Este se va precisamente A A parques A sitios A Este Se va a lugares naturales Se va a conocer A Madre Gaya Y sus creaciones Mayormente Las creaciones De Madre Gaya Este Hacer conexión Con Madre Gaya Este Cosas hermosas Que hay allá afuera En el mundo Este Yo he estado En Venezuela He estado así En varios sitios Aquí en Canadá También Y Estas son unas cosas Hermosísimas Que he visto Unas creaciones De De Madre Gaya Que son una cosa Mira Este Espectaculares Este Una cosa que Que llega A ver así Estoy muy Muy orgulloso No solamente orgulloso Sino estoy agradecido Por poder ver Presenciar Ver y presenciar Las creaciones De De Madre Gaya Todos los días O sea La mayoría De mis videos Son Son En la naturaleza O sea Mira Este Para adelante Para allá Este Tratando de salir De este Jungla Concreta De concreto ¿Verdad? Muy muy importante True Seekers Este Ah Y La misión De Del seguidor De Gaia Estos elegidos Son Son De Conocer a Gaia De De Estar cerca De Gaia De Este Estar agradecido Solamente Decir gracias Madre Gaia Mira Este Las cosas son hermosas Gracias por darme Eh Dame Tus frutos Gracias por Por mostrarme Esa belleza Eh Gracias por Por enseñarme Muchas cosas Y así Igual que Que muchísimas otras cosas Que viajar Que poder destruir cosas Que Que poder Este Despertar a otros Igual que Eh Poder dejar a otros Crear cosas Crear cosas También Diseñar ¿Verdad? Muy muy agradecido Todos los días True Seekers Ok Este El número nueve Viene siendo el Unificador El unificador True Seekers El unificador Es el que Mayormente Hace Es el que Sabe Mejor que Todo el mundo De las De las Cosas que O sea que La regla De la diferencia Del matrix Todas esas cosas Que Que hace el matrix Para dividir ¿No? Eh Las vainas De las Cosas de diferencia Del país De religión Eh Los amigos Que tal Que si El color de piel Eh Verdad La escultura La escultura Eh Para mí Es un enemigo Porque ¿Qué es lo que pasa? Mi raza Mi raza Es ser humano Mi religión Es el amor Mi nacionalidad Es el planeta Tierra ¿Ok? Así estoy Todo discapacitado Y vaina Soy Mita humano Bueno No mitad humano Soy Soy Tres cuartos De humano Y un cuarto De máquina Alguien 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 No seré Completamente Humano Pero todavía Tengo la capacidad De ser True Seekers Y bueno Con eso Les vengo Diciendo Que El unificador Se separa Sabe Los valores De estar Separado ¿Verdad? Separado De la multitud Separado Del matrix Alejado De todo Aquel Que sirve Como distracción Que no funciona Que no funcionan Para ti Por ejemplo ¿Verdad? Que no funcionan Para esos Esos elegidos Inclusive Ellos Forman Conflictos Entre otras Personas Ellos Separan Multitudes Ellos Separan A otros True Seekers Incluyendo Sean amigos Sean familia Sean equis Ellos Los separan Para hacerles Reconocer ¿Verdad? De que No hay Diferencia Entre ellos Y así Para poder así Estar unidos Entre ellos Con amor Muy importante True Seekers La misión De ellos La misión De los De los Unificadores ¿Eh? Como la palabra Lo dice Unir Unir Familias Unir amigos Unir multitudes Unir A los seres Humanos Como hermanos Y hermanas Que son Recordarles Una vez más Quienes somos Y ayudar a otros A reconocer Tal cual Quienes son Para que puedan Actuar como tal Como deberían True Seekers La décima Y última Solo Los maestros Los gurús Los gurús True Seekers Estos gurús Son 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 maestros Como los Sensei Los Sifu ¿Verdad? Entre otros Los Sifu Pero Los Sensei ¿Verdad? ¿Qué digo? Los gurús Por ejemplo De India De 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 Tibet Aquellos Los budistas ¿Verdad? Entre otros Los monjes ¿Verdad? Todos esos Todos esos Son Son maestros Maestros Pero Llamados De diferente Forma Ellos lo que hacen Es enseñar Parte Parte Esencial De la vida A todos Aquellos Que Son 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 potencialmente Elegidos ¿Verdad? Y Por Por Razones De Del Universo Son Aquellos Que Ellos Los Mantienen Juntos Los Ponen Juntos A ellos Y Hacer Esta Clarificatoria Mira Las Cosas Son Así Son Asado ¿Verdad? Empiezan A Hacer Enseñanza Enseñanza Como J. Krishnamurti Osho ¿Verdad? Osho ¿Cómo se llama? Osho Osho ¿Verdad? Osho Es ¿Cómo es? Osho Es una Es una orilla La orilla De De Del dinero Algo así Del dinero Y el amor Ok Osho 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 es grandísimo Sai Baba También Fue Inmenso Este Hasta que se murió Pero todavía Enseña Jejeje En forma Astral Pero Enseña Este Jesucristo ¿Verdad? También Enseña En forma Astral ¿Verdad? Muy Muy fuerte True Seekers Ellos Ellos Enseñan Parte De la Vida ¿Verdad? Muy Muy Esencial La cual Con Aquel Alumno Que Que Escucha Y Con 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 Los ojos Abiertos Con Creencia Mente Abierta Este Con Los ojos Bien Abiertos ¿Verdad? Esos Escuchan Ellos Creen Ellos Este Ellos Aprenden De De tal Forma Que Les hace Cambiar La vida Completamente True Seekers Y Es Muy Muy Fuerte Dime ¿Cuál Eres Tú True Seekers? Pásame Un comentario Abajo Dime ¿Cuál Eres Tú? Vea Ahorita Porque ¿Qué es lo Que pasa Cuando Yo estoy Hablando De Los Estados Hay Gente Que Hay Varios En Uno ¿Me Entiendes? Que Son Varios A La Vez Por Ejemplo Yo soy Diseñador ¿Verdad? Yo soy Arquitecto De Mis Propios Días De Mis Ambientes Este Yo soy Libertador De De Vea Yo soy Libertador También Hablo Por Tu Libertad Este Te Hago Te Hago Conocer Tu Ser Tu Ser Superior ¿Verdad? Este También Soy Soy Parte Médico Que Les Hablo Mira Coman Sano Coman Este Vegetales ¿Verdad? Vegetales El El reto De la De la Semana Vegana ¿Ok? Este Que Otra Cosa Si Yo Destruyo Así Este Cosas Pero Ya Eso Será En Mi Ambiente Saco Todas Las Energías Que No Que No No Me Sirven ¿Verdad? De Viajar Yo Soy No Mochilero Pero Soy Un Seguidor De Gaia Entonces Me Voy Bastante A Parque Empezó Conocer Este Sitio De Donde Hay Muchas Creaciones De Gaia Y Empezó A Coy A Que Ver Y Estar ¿Verdad? Este Agradeció Todos los Días Por Lo Que Madre Gaia Me Da Por Lo Que Madre Gaia Me Muestra ¿Me Entiendes? Entonces Cosas Así Siempre Estoy Así Enfocado Viendo La Vaina Este Disfrutando De Los Viajes Siempre Este Y Siempre Vacilándome Este Lo Que Pasa Durante El Día Unificador Unificador Yo Siempre Me Separo Yo Soy Como Básicamente Un Hermitaño ¿Verdad? Yo Me Separo Así Mucho De No Ser Por El Trabajo O sea Yo Hablo Con Gente Y Vaina Pero Cuando Yo Estoy Yo Estoy En Mi Casa Y Yo Casi Nunca Hablo Con Nadie ¿Verdad? Yo Solamente Salgo Y Conozco Las Creaciones De Gaya Y Siempre Estando Más Cerca De Gaya Este También Haciendo Mis Meditaciones ¿Verdad? Este De Broma No Hablo Con Una Con Dos Personas ¿Verdad? Este Ahorita Hablo Con Con Ralph Smart Ahorita Hablo Con Con Un Primo Ahí De Broma ¿No? Primo Gandhi Shout out Ahí Shout out To Ralph Smart Great Guy Este Bueno Como Les Vengo Diciendo Entonces Entonces Dime ¿Cuál Serás Tú? ¿Cuál Que clase De Elegido Eres Tú Brother Dime Brother Sister Dímelo Ahí Pásame Un Comentario Este Aquí Le Dejo El Libro ¿Verdad? Que Que Se Vacile Les Muestra Todo Eso ¿Verdad? Este Todo Esos Detalles Esenciales También Estoy Maestro Pues Perito Ahí De Maestro Tratando De Enseñar A Otros ¿Verdad? El Darse Cuenta De Quienes Son En Realidad Este Darse A Conocer Darse Conocer De Forma Natural En Forma Este Fuera Del Matrix Tratado De Sacarlos Del Matrix ¿Verdad? Este Si De Todo Si De De Todo Un Poco ¿No? Sobre Todo En Los Estatos ¿Verdad? En Los Estados Así Llega Un Momento Que Uno Es Una Clase De 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 Elegido Otra Clase Elegido Cambia 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 Y Así Pues Como Todo Pues Este Le Like Si Te Gusta La Verdad Este Y Para Darte Para Ya Siempre Ahí O O Sea Aceítate Tal Cual Como Eres Tú No Estás Loco Tú Estás Despertando ¿Ok? Ustedes No Están Locos Ustedes Están Despertando ¿Ok? Y Absorber SEPRANA Fuerte Ahí Que Me siento Como Como Este Aquí Es Poco Estoy Volando En Pasos Siderales En Forma Astral Y Siempre Para Lante Pues Siempre Vacilando Ahí Código Al Infino Que Tal Este Los Cambios Pues Otras Dimensiones Y Entre Otros ¿Verdad? Bueno Este Que Les haya gustado Pesino Ahí Pásame Comentario Dime Cual Eres Y bueno A la próxima Chao ¿Verdad?